Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor Te sientes cansado y turbado Sin luz en la oscuridad Contempla por fe al Maestro Tendrás vida y libertad Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será Y lo terrenal sin valor será